El presente proyecto de aula llamado Heal the World tiene como propósito movilizar a los estudiantes en la comprensión y producción oral y escrita en ambos idiomas. Con este objetivo se inició la presentación de nuestro proyecto de aula, realizando las siguientes actividades. Dramatización de una escena del texto para abrir el proyecto como motivación frente al desarrollo del mismo. La elaboración del índice es otra de las actividades fundamentales de nuestra metodología. El índice es el guión del proyecto de aula. En él están consignadas las preguntas y los conocimientos previos que los niños tienen frente a los temas que van a trabajar. Se ha elegido el texto narrativo Wangari's Trees of Peace como estrategia pedagógica para que los estudiantes desarrollen herramientas cognitivas tales como la anticipación, la inferencia o relaciones causa-efecto. Otro aspecto fundamental de nuestra metodología es la capacidad de hacer relaciones, relaciones interdisciplinares entre asignaturas, transdisciplinares con la pregunta problematizadora o una relación metadisciplinar que apunta directamente al desarrollo del pensamiento o la formación del carácter que son nuestros propósitos institucionales. Las ciencias sociales, lengua materna e informática tienen relaciones frente a una situación problema como el cuidado del medio ambiente y relaciones o conexiones más profundas como el uso de la argumentación para decidir un proyecto de aula o la comprensión y producción de un texto narrativo. Esta visión asume que los estudiantes de primaria quieran aprender, que están dotados de herramientas cognitivas potentes que les permite conocer el mundo y tener una posición real frente al conocimiento. Es una visión de escuela contemporánea en donde el estudiante se prepara para una nueva sociedad, en donde la autonomía moral e intelectual le permitirán ser un buen ciudadano con firmes principios, una conciencia ambiental y un alto desarrollo de su pensamiento. Lo anterior articulado con las salidas pedagógicas y los encuentros con expertos invitados le ayuda a los estudiantes a realizar procedimientos para organizar su propio pensamiento a descubrir y adquirir nuevas interconexiones adaptándose fácilmente a otros contextos, temas o problemas. Este es un ejemplo de cómo se trabajan los proyectos de aula de nuestra metodología Open Project del Colegio Veneto.